Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chalotes tenemos 4278 tickets del evento del conjuro que vamos a gastar Recuerden que ha comenzado ya la nueva temporada, estos tickets los gané del coliseo Así que en esta temporada también de la era alpina le quiero dar cañita Para quedar en una buena posición y mínimo volverme a llevar los tickets Aunque Shadow, es que Shadow Ina ya la tengo Y a ver, para poder quedar en un top 10 pues si está complicado y llevarte la ancestral Pero bueno, vamos a ver que se puede hacer ya un poquito más adelante Pero bueno, chalotes, en principio vamos a primero gastar los 4200 tickets Así que recuerden que hay que suscribirse al canal, activar la campanita Si es la primera vez que ves un video mío por favor deja tu comentario Y ya saben chalotes lo que no puede faltar en todos los videos Su like, caso hay que llegar a esa meta de 70 likes para que YouTube nos siga recomendando Vamos a darle a las primeras invocaciones a ver que sale, a ver si tenemos suerte Y nos sale algo que no tenemos, a ver, a ver Tenemos 25 células de Warinot que ya pues lo tengo para poder subir 20 células de Monk Flameron y lo demás la verdad es que no me importa Son 100 células de puro legendario Vamos a darle al siguiente aquí en invocar a ver que es lo que podemos sacar de aquí A ver que podemos sacar de ahí Y tenemos chalotes, 100 células de Nautique Muy bien, 100 células de Lord Nebotu Lástima que ya lo tengo a nivel máximo Y tenemos por aquí, bueno, 40 células de Lamia, de Nisael y de Saika Hasta ahorita la verdad es que todo, todo normalito La verdad me gustaría que saliera alguno de los Ancestrales O algunas células de los Ancestrales Me faltan 40 para poder crear a Robur OldeShielder Me faltan aquí 75 para Grifania Y 60 para el Tetón Tidebor Del nuevo Ancestral no tengo todavía nada Y de lo demás, pues sinceramente Por ejemplo de King Daeron también vamos a gastar algunas fichitas que tengo pendientes Y aprovechando, pues ya las gastamos ahorita Que recuerden que hoy es el último día Para gastarlas de las fichas del evento de caza recompensas Que todavía te hayan sobrado Así que vamos con las siguientes invocaciones A ver que sale por aquí A ver si podemos sacar algo bueno Y tenemos... 25 células del Gloobu De hecho me faltan ya 18 solamente para podérmelo crear Así que en breve estaremos teniendo ya a Gloobu por fin Que es de los míticos normales Y si no me equivoco es de los pocos que me faltan Si no es que es el único Pero bueno, a ver, le damos otra vez en invocar A ver que sale por acá A ver si tenemos suerte y sale algo mejor Por favor, algo bueno 20 células de Duque Spring Weather 20 células de Gergalato Y tenemos 40 de El Gracon De Samael y de Guarza Bueno, pues no está mal No está mal Ya nos quedan solamente 2600 Así que vamos a ver Que nos toca por favor algo bueno Algún Ancestral Por favor, Social Point Algún Ancestral 20 células de Glem Heat Que ya nada más me faltan 25 Para poderlo subir Tenemos 20 de Prospero de Grid 20 células de Epigursus Y 100 células de Arumel Que es uno de los míticos normales Que también ya lleva bastante tiempo Pero bueno, no está mal No está para nada mal Así que le damos aquí en Reclamar Vamos a darle otra vez en Invocar A ver que sale Con esto ya nos quedarían 1800 A ver que A ver que podemos rascar de ahí Tenemos aquí 100 células de Krampus De Killium Tenemos 25 de Beatrix Y 20 células de Shibarack No está mal, eh En realidad no me está yendo mal Y 20 de Volcanix Hasta ahorita puedo decir Que está bien O sea, no me ha salido porquería Pero puede haber salido O pudo haber salido un poquito mejor No más bien A ver, de este lado Tenemos 100 células de Sprint De Sigrid y Formas Bien Tenemos ahí 100 células De Lord Inerator Que ya lo tengo al máximo Nuevamente no sé Para qué quiero tantas células Eh, tenemos aquí 20 de Tushka Y tenemos 25 de Aurus Mitty Ok, bueno No está mal Nos quedan todavía 3 invocaciones De 5 Así que A ver que podemos rascar Por favor Algún ancestral Algunas células ancestrales 25 de Glooboo Y con esto Ya lo podemos crear Muy bien Con esto Si no me equivoco El Glooboo Ya es nuestro A ver Efectivamente Aquí tenemos a Glooboo Vamos a checar rápidamente El libro de los Míticos Normales Que en realidad Creo que es el único Que me faltaba A ver De este lado Podemos reclamar esto Pero el día miércoles Me conviene más Para que se sumen Los puntos de la runa A ver Vamos a darle por acá Míticos Míticos Originales Y en realidad Me falta El Miserus Nada más Me falta Miserus Porque Glooboo Pues ya lo hemos conseguido Y con esto También me llevo ya Otro de los capítulos Que es el 5 Y ya pues Solamente me queda Ir subiendo de rango Para ir Bueno Ir llevando más recompensas Pero De aquí Ya nada más Miserus Que creo que es apareable Y ya tendría A todos Y cada uno De los Míticos También Originales Así que Felicitaciones Por mi chalote Vamos a seguirle dando En el conjuro Nos quedan todavía Dos invocaciones Más De 5 Así que A ver que nos toca A ver si tenemos suerte Podemos rascar algo bueno 25 células De Shelly 100 células De Duque Spring Weather Y 25 de Moon Haze Que ya me da Para poderlo subir A nivel 130 Y vamos con las últimas Las últimas Invocaciones Del día de hoy Ahí se ve ya Un poquito trabado No sé por qué 100 células De Slap Y pues ya O sea Vaya vaya O sea Todo lo demás Fue lo mejor Y ahorita Cerramos con una porquería Pues vamos con los últimos Vamos a darle por acá Saltar animación 20 células de Seed Grid Y For Y las últimas Y las últimas Nos tocan Oh 100 células De Garnic Cell Muy bien Esto si me gusta Mi niño Esto si me gusta Ya para poder terminar Como les decía Todavía se pueden gastar Las fichas Células de Piroeléctrica Mejor Las células De Kinder Los otros Ya tengo Los huevos Para poder crear Sin albur Sin albur Y ya tampoco Puedo comprar Más células De Mad Country Así que yo creo Que si Lo ideal Sería gastarlas En Kinder Ya tenemos 11700 La verdad es que Conseguí una cantidad Bastante buena Entonces Eso me ayudó Bastante A ver aquí Acá Por acá Y pues esto es todo La verdad es que Deberían de dejar Un botón Para poderle picar Y comprar Ya todas las células Del tirón Porque esto De ir quitando Ventanas Y todo esto Como que no me gusta Como que no me gusta Puta mi niño Pero pues Que le vamos a hacer Hasta ahorita No me marca La otra estrellita Esto quiere decir Que todavía Me faltan células Para poderlo subir A nivel 130 Y eso La verdad es que Es malo Es malo Porque según yo Con lo que tenía Mínimo Lo iba a llevar A nivel 130 Y no Y no Me faltan todavía Algunas A ver Ya vamos por 6000 Así que Perfecto Vamos a gastar Las todas A ver De este lado Vamos a subirlo Nivel 126 Ah no Si me da Para nivel 130 Lo demás Es para nivel 140 Pues a ver Hasta que nivel Lo puedo subir A ver Hasta que nivel Podemos subir Al Kinder Aeron Porque es el que Más conviene En esta partida Los demás Están bien Pero Pues sin duda El Kinder Aeron Chavalotes Es el mejor En esta partida Pero en fin Esto ya lo voy a tratar De hacer yo Fuera de cámaras Me quedan todavía 5400 Fichas Por gastar Así que Chavalotes Yo creo que el videito A ver Primero vamos a quitar esto Vamos a volvernos A meter a la tienda Y ahora si Chavalotes Yo con esto Me despido Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Y nos vemos Chavalotes Hasta el próximo Videito Bye Bye